Por fin vamos a hablar de Avengers Endgame, también conocida como la única película que importa de ahora hasta el resto de toda la eternidad. No sé, no estoy de acuerdo. Quiero ver la maldición de La Llorona. Quiero decir algo muy cagado que pasó en Montreal esta semana. En un showing de La Llorona. No, no, no. En un showing de Pikachu. En vez de poner Detective Pikachu, pusieron La Llorona, güey. Se mamaron. Qué buena broma. Sí, esto es súper, súper. ¿Qué quieres hacer de papá pendejo, güey? Agarra y dicen, esto no se ve Pokémonoso, que se chinga el niño, güey. Güey, pues, o sea, por lo que decían es que empezaron con trailers de... Empezaron con trailers de horrores. Estaba un trailer de Annabelle, un trailer de Child's Play y otro trailer de alguna otra película de terror. Ah, no, y de el Joker. Fue como Joker, Child's Play y Annabelle. Y para eso ya había niños, güey, en la audiencia así de, qué pedo. O sea, yo me acuerdo de chiquito, güey, ver pinche Chucky en el canal 5, güey, y decir, no mames. ¿Qué es eso? Quedar violado mentalmente. Sí, güey, o sea, creo que... Pero es lo que digo, güey, o sea, lo que leí de esto es que sí hay gente que se quedó hasta cierto porcentaje de la película y es como, cabrón, si un papá responsable... Y en el momento en el que empieza a decir alguien, ay, mis hijos, saca a tu familia. ¿O qué tal en el momento en el que una mujer ahoga a sus niños? Sí, o sea, me queda claro que la escena... Es más, déjame ver si ya salió para ver online. Ok. Este, pero güey, me queda claro que hay una escena al principio que dices, algo malo está pasando. Según, o sea, por lo que yo leí en este reportaje, la película abre con la escena en la que ella mata a sus hijos, porque es como un flashback. ¿Ves lo que te digo? O sea, no tiene sentido. O sea, es escena número uno, ahogando niños en la tina, que es... Y el papá aquí así como... Me recuerda a Pokémon cuando yo era joven, ¿no? Sí, güey, ahorita llega el profe. Esos ruidos, claro, es un Squirtle en latina, güey. Claro, obvio. Le están dando su primer Pokémon al niño. Sí, o sea, no, 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 no. O sea, sí me está quedando claro que cada vez los papás son menos responsables y cada vez deberían tener menos hijos. Pero tú como amante de todas las cosas de terror, te sientas ahí con tus... Ponle con tus sobrinos ahorita a ver Pokémon. Y dijiste, seguramente vas a decir, órale, güey, para que te salgan pelos. Ah, no, güey. Vamos a suponer que empiezan a salir cosas de terror. Hay de dos. O como adulto responsable saco a los niños o le hablo a mi hermana y que venga por ellos y yo veo la película. De güey, estoy viendo terror, no me andan chingando. Los dioses me dieron esta película en el día que se ponía que tenía que estar cuidando niños. Así como que fuck off, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Bueno, todavía no salí para ver online. No, pues acaba de salir. O sea, creo que salió este fin de semana. No sé si haya sido release internacional, pero me cae de madre, güey, que debieron de haber hecho... O sea, si yo fuera un estudio de cine diría, ¿qué fin de semana sale Avengers? Ok, no vamos a sacar nada por un mes. Revengers, güey. La versión... ¿Cómo? La versión blockbuster, güey. Verga, me acuerdo de... ¿Te acuerdas de Transmorphers? Claro, güey. Aliens... No, ¿cuál era? Había una que era igual. No, era... Aliens contra Cazador. Sí. Se hacía una mamada de que dije nada. ¿Qué otra? ¿Viste el capítulo del domingo? Sí, güey. ¿Qué pedo? Estoy teniendo muchos problemas con esta serie ya. Pues creo que en general la humanidad ya está teniendo muchos problemas con esta serie, pero... Pero... Mi único problema es muy sencillo. Como capítulo funciona como serie, como temporada no. Güey, es exactamente la conversación que estaba teniendo con un amigo de acá que... Güey, o sea, si tú lo ves como algo stand-alone. O sea, como un episodio escrito y producido y dirigido y de cualquier cosa, güey. Pues funciona muy bien y está súper chingón. Y la tensión que te maneja está de huevos. Los efectos están de huevos. Las peleas están de huevos. Y el conflicto que te arma está de huevos. Pero lo tienes que seguir viendo como un episodio más. No solamente de esta temporada de Game of Thrones, pero de toda la serie. Me mamaría que aplicaran el... No, se cancela esto. Borrón y cuenta nueva. Empezamos así temporada. La última temporada desde cero. Game of Thrones. Flashpoint. Así de, güey, la cagamos, no hagan caso. Ya. Güey, lo que más me extraña es que no tienen razón. O sea, no por tirar la mierda porque la seguimos viendo y la voy a seguir viendo y pase lo que pase. Pero no entiendo por qué están tomando ciertas decisiones que normalmente tú las verías en una serie o en una película o algo. Y tú dirías, bueno, claro, tenían este pedo por el tiempo, por el dinero, por problemas con el estudio. Sí, tienen poemas, güey. No, pero, o sea, estos güeyes, estás al punto en el que ya es, o sea, eres Game of Thrones, güey. Tú llegas con HBO y le dices, necesitamos más dinero. Te dicen, ¿por qué? Le dices, güey, soy Game of Thrones, no hagas preguntas, dame el dinero, dame el cheque. No me lo armes de pedo, pendejo. Y HBO te hace lo que diría. Ok, o seguramente debe haber una junta en la que les dijeron, o sea, empezando tipo la séptima temporada. Que todavía cuando, o sea, acuérdate, el final de las seis es cuando, spoilers, temporada seis, Game of Thrones. Por lo que no le dieron click a esto porque decía Avengers. Este, spoilers, tres, dos, uno. La temporada seis que termina cuando matan a Jon, güey. En ese momento, o sea, era el punto más alto de Game of Thrones. O sea, no había, no había, o sea, seguía siendo, o sea, pronto, te puedo usar. A mí me sigue mamando y la voy a seguir viendo, como ya lo dije. Pero no había discusión en ese momento, güey. Todo el mundo mamaba Game of Thrones. Este, en ese momento debe haber una conversación en HBO y con la gente de la serie que les han de haber dicho, güey, ¿qué necesitas para la siguiente temporada? Y lo que hayan dicho, HBO se los hubiera dado. Estoy 100% seguro. Entonces, esa decisión. Vamos a regresar al tema porque esto, güey, si no, va a ser un capítulo de una hora de Game of Thrones. Y luego nos vamos a dar cuenta y va a ser así como, pues bueno. No. Pues sí, eso es lo que se justo está pensando. Pero igual, este, podemos como cortar esto y regresar a donde empezamos. Ok. Avengers Endgame. Flashpoint. De regreso a la conversación inicial. Luego lo sacamos así como, como un clip extra de esto fue lo que se perdieron. Pero... Pero...